Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti Entonces ma, deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación No lo esperes, vente Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver Oh, 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 oh Get to search Sigue con él por el tiempo que ya tienen pero se puede acabar en un segundo Oh, sigue con él por la cosa que él obtiene Baby, ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras Tú sabes las cositas que te hicieras Tal vez si de tu parte tú pusieras Como comida caliente te comiera Baby, ¿por qué tú sigues? Me hubiera ido del party Te siento cómoda como la torre Y fue el en party Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto alguien pero él no te hace venir No, baby ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No, baby Baby, ¿por qué tú sigues ahí? Te en incómoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto alguien pero él no te hace venir No fija tanto Deja el salgamos Que sepa que no te causa un holgamos en la habitación Con él no sientes satisfacción ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver No ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo puro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Ahora para ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te cojo y te monté en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despluga Hazle la maleta Que hace tiempo que se olvido de ti Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú estás linda con tu cuerpecito peti Y esa barriguita con más cuadritos que te Mami, why you look Mañana desayunamos fructilo Yo voy a darte Y eso lo sabes tú Entramos al cuarto Pero no pagas la luz Que yo voy a castigarte Por tu mala actitud Ay, sweetie Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Si eres otro que se jode también De Ria Rondón Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá And Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit Sech Oye baby Dile el noviecito tuyo Caler de la verdadera vuelta Si Pero en el Uber Son las 12 Tú me dices Si al gareta nos vamos Tú sabes mejor Después que quemamos Dame una señal Y nos quedamos Haciéndolo tú y yo Bien ricos Una onza de creepy Contigo la paso happy Como hippie Bebecita es que me la pones fácil Siempre está mojada Tú debes ser pieces Te dejé en la casa Después de hacerlo mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3 AM que hace en línea daddy ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico Ella me escribió Después que la guayé Porque me vio en línea Preguntó si ya llegué Si me gustó Ella quiere saber Porque tiene curiosidad Y quiere volverlo a hacer La llamé por la cámara Porque se quedó caliente Quiere que le enseñe Lo que le dañó la mente Es una loquita De eso yo estoy bien consciente Y se quita la ropa Y me mude la frente al lente Y mami por la webcam Y enséñame lo que yo me comí Hace ratito Y mami por la webcam Que si tengo que virar Pa' allá voy rapidito ¿Qué más pues? Quiero decirte que ya te dice Y que en todo el vuelo Yo te vendré En la cama como te desnude Aún encima tengo tu perfume Solo besarte la nota me sube Yo me caliento al pensar Que te tuve Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que Tan que rico fue Tan que rico fue Tan que rico fue ¿Qué pasó? Tú eres una chimbita De ojos claros y piel morenita Que le da tabajo y no se quita Consigue lo que se antoa Sobre enamoré a primera cita Pero conmigo sí que se excita Si le da tabajo pues con ella voy Si me pide un beso yo se lo doy No me estés buscando que yo siempre estoy Viajando al mundo pero de verdad yo soy Ay que rico fue desnudarte Mami el de historia quitarte Te lo juro pa' la próxima no llevo la corte que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé El miedo te quité Y cuando terminamos Ay que rico fue Que rico pues lo hicimos otra vez A tu casa te llevé Pero como quieras con las ganas me quedé Y te dejé en la casa Después de hacerlo mames Después de hacerlo Pregunta a la niña Prisa déme que hacer línea tarde ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico, en que rico ¿Qué más pues? Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue Ay hasta en que la mames ¿Qué más pues bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín pero sé Que pronto y te estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en que rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído Maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Baby Tres AM y sigues desnuda en mi cabeza Mezclar la crema con cereza Sé que te debo una mesa Anda loquito, enséñame algo por el Facebook Mami, por la hueca Enséñame algo, aunque sea deleito Soy fanático de todos tus gritos Te necesito Dímelo, Zedge Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami This is a relic Pregunta a la niña Tres AM que hace línea, daddy ¿Qué más pues? Ya, parce Este es Zedge Yo dime a mí pa'l mundo entero, parcero Tímelo, flow John Maldi, baby Rica music Rich music Ahora todo no cambió Le toca a ella Estilo gay Ayer la vi Perreando solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese man Que la felicidad como ropa se la quita Que yo siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no me mataba Poco a poco ya no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hice más que tú Y en un estrago te mando a decir que Ahora todo cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe a él Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Busca hasta Fiona Porque todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y maris Te dejaron un estado ahí, ahí, ahí Dice me sigue tirando y no caí, ahí, ahí Y cumpliste el contrato Yo puse lo que faltaba A ella le gusta el maltrato Pero en el que tú le dabas Le dicen la A Porque tiene su iPhone, su hype Pa' perrearla y pa' beberla Y pa' fumarla y pa' joder Que todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las ganas Con botella y maris Me dejaron un estado ahí, ahí, ahí De discos pa' ti decía así Tú te has creído que te iba a llorar Tú la llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste, soy la Rosalía Si llevo tantas cadenas no pa' que nadie me amarre No dejo que nadie a mí el coro me desgarre Tú estás jugando con una jugadora La que pisa fuerte, la mata ahora Ahora todo cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Le toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Todo empezó con el bloqueo de WhatsApp Por más que tú la llames tampoco va a contestar Ahora ella anda solo de rumba Y tú te derrumbas Y ahora es tú porque sus lágrimas no valoraste Hasta tu madre dice que no la cuidaste Mi corazón te odia por lo mal que la trataste Y si te va en la calle seguro te saca el leo La cogiste de pendeja ahora tú eres un pendejo Tú caíste muy bajo en la fiesta borracho Te mereces en tu vida todos los cachos Y ya sabemos que tú andas mal herido En la vida tú se pagas porque fuiste un mal parido Para todo cambio Y un giro 360 Se puso más rica y está puesta pa' la vuelta No quiere saber de ti Te mando pa' la venta El carajo, brother, calma, te pasó la cuenta Y ahora anda rolling, rapeando la calle Se cansó y ya no quiere coro con nadie Le cogió el gusto y ya no hay quien la pare Y ahora está difícil de nuevo que la jale Ahora ella quiere carretera Que ahora más cara está soltera Baby, fuma la noche entera Y le da tremenda loquera Cuando coge la borrachera Le da cono y se va era Y le entra la bellaquera Pero no se la da cualquiera Pero ya, 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 ya Ahora todo cambió Te toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Ahora todo nos cambió Te toca a ella Nunca hay una botella Te toca a ella El maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Siga aquí tomándose otro tron This is the remix La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Baby, yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere ser es otro que se jode también La dejaron salir rompe con la batidora Un perreo sin censura por un hombre ya no llora No confíe en nadie, nadie Hoy se ve y pa' la calle, calle Ella quiere bailar y quiere fumar y se emborrachó Y a ella no ama y no llama y tampoco reclama Es que no quiero hablar del vamos pa' la pared Pa' lo oscuro pa' ver lo que tú sabes Me estás pidiendo pom pero aquí no cabe Quiso perder el ritmo y tengo la clave Yeah, yeah, yeah Tú quieres ver como le meto bien duro Dale mic que yo estoy sin seguro Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo Yeah, eso es mío te lo juro Baby, cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena en la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Me ría loco Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Que quiere pa' lo oscuro Pero que lo haga con disimulo Me dijo que tiene un novio rulo Que es porque yo llego y no saludo Le dije tú perdóname, bebé No soy grillo, soy negro oscuro Que suene el bajo que te quiero ver Sudando, baby, te amanece La y otra, baby, que me quiere ver Tú tienes que saber Pero tranquila que la estoy pasando bien Tú también No importa, baby, lo que diga quién Yo sé que el latino te valora Pero yo no estoy pa' mola ahora, baby Disfruta y no mire la hora Solo con tu booty me enamora, lady Wow, 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 stop that shit, nigga Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Que yo te coja Y te monta en la Mercedes roja Oye, que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de todo lo malo te despega Dale la maleta Que hace tiempo que se olvide de esto Yo quiero financiarte más Yo quiero darte el peti Tú tan linda con tu culpecito peti Y esa barriguita con más cuadrita que de tres Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Agaja lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Que vida pa' que nunca se le acabe a ella Aborracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Everybody go to the disc hotel Atent 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 ¡Suscríbete! No sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Vamos y siquiera nos quedamos como panas Entre tus malas decisiones yo no fui una mala vuelve Si la felicidad le tienes ganas a ellos Son el cabello negro y yo sin la cana Es que tú no cambias Te quita el panty y te pones mi suéter champion Siempre que estás borracha tú me llamas Y pasar las notas en mi cama No, baby No debía acusarme contigo, pero no Si te atraparon, moléstate, pero no No digas que no te gustó No digas que no te gustó No digas que no te gustó Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Yeah, 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 yeah Baby, te extraño todos los días Nunca supe que te perdía Yo lo enrolaba, tú lo prendías Y el otro después que te venía Ahora la cama se me hace gigante Nadie me da besitos pa' que me levante Espero que el perrito en los jebos te espante No sé si fue la distancia O tal vez culpa de mi ignorancia No sé si fue por mi madurez Que mi nena no quiere volver Quizás necesita espacio O ir más despacio Hoy aprendí pa' fumar Me puse a recordar y pensar Y no sé por qué no te amos Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué no te amo Si tú me amas Y yo te amo Normal, yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos No, 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 no Dime lo sé Yo creo en el amor Pero no es lo que siente Que lo digan para mí no es suficiente Llevo un suéter del real Pero siempre miente Oh, 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 oh Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Si te vas, vuela El karma deja sus escuelas Me caí y me levanté como en la escuela Siempre seré tu dolor de muela Y aunque me echen alcohol No hay manera que me duela Me paso a lado Pero dice que no me vio Con una más buena Yo sé que le dolió Son ateos Pero pasan hablando de Dios Ellas son como el camello Se parecen todos Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Estaba lleno de esperanza Pero la vida y el tiempo avanza El que ama de verdad Pues de luchar se cansa Yo estaba dispuesto Pero tú y la venganza Querían arruinarme Y mi corazón no aguanta Yo sé que tú quieres Pero tu amiga y tú Hablas lo que no deben Yo soy real Te digo que no se puede Porque lo que pasa en casa No puede salir de las paredes Baby Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Yo creo en el amor Pero no en el que siente Que lo digan para mí No es suficiente Y aún suerte del real Pero siempre miente Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Baby, si te vas Consigue dos Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor Nadie se murió Ozuna Dímelo, flow Sech Rich music Dímelo, ve Nibiru Nibiru Ozuna Tú no eras mala Tú eras maldición Yeah Cómo encontrarme Si eres perdición Yo quería ser libre Y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera Fue mi bendición Tú te fuiste Y entonces Más dinero Más culo Desde entonces Yeah Chingo Más rico Desde entonces Si estás herida Puedes llamar Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo Y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Otra mentira Más que me dices Ojalá esta historia Fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo Un mueble Dañagua Aunque alguien Te tapicé Fue el auxilio Cuando en mi casa Tú gritabas Te gustaba Y como un DJ Te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes En la octava Tú te fuiste Y entonces Más dinero Más culo Desde entonces Yeah Chingo Más rico Desde entonces Si estás herida Puedes llamar 911 Mami Tú te fuiste Y entonces Más dinero Más culo Desde entonces Yeah Chingo Más rico Desde entonces Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo Y eso se olvida Si ni siquiera Dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí Se moría Pero veo que respiras Otra mentira Más Más tú estás celosa Obligado Y todavía no Sabas Todo lo culo Que le he dado Tu maldad La he heredado Llámame nunca Que hoy estoy Ocupado Tú no eras mala Tú eras maldición Tú no eras mala Tú eras maldición Cómo encontrarme Si eres perdición Si eres perdición Yo quería ser libre Y tú eras la prisión Yeah Yo quería ser libre Y tú eras la prisión Pero lo que te fuera Fue mi bendición Pero lo que te fuera fue mi bendición Tú te fuiste desde entonces Más dinero Más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Si estás herida Puedes llamarle a B11 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero Más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el peluche El que en tu cama luce Cerebro Dímelo a Blaw El bloque Rich Music Y si te vas tranquila Te dejo en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue En qué rico En qué rico ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue En qué rico fue Ay, yo te inquilino, mami ¿Qué más, pues, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé De pronto y te estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome al oído, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez Baby Te dejé en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace en línea, daddy ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué, vean qué rico fue, en qué rico fue 3 AM y sigues desnuda en mi cabeza, qué rico fue Mezclar la crema con cereza, rompimos todo, sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el feita, mami, pon la hueca Y enséñame algo, aunque sea de leito Soy fanático de todo tu grito, te necesito Cuando haya otra noche de esas, yo te como como princesa No hay la cama encima de la mesa, yo te como como princesa Sabes cómo ser traviesa, eso me gusta porque tienes la destreza En tiempo récord de quitarte todas las piezas, tienes mi mente ya como rompecabezas Te dejo en la casa, después de hacerlo mami Después de hacerlo, pregunta a la niña 3 AM que hace línea, daddy, qué más pues Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico Que más pues, sigo aquí pensando en que, sigo aquí pensando en que, en que rico fue, en que rico fue, en que rico, en que rico. Que más pues, que aparte, entonces, J. Killer, Timbalo Flow, John Maldivar, rico en music, rich music. La Z y la L. Son como la seis y nada, como siempre ya lo esperaba, y él con la excusa que el tiempo no le daba, pero siempre me comentaba. Dejo la comida servida, con el alma perdida, empezando a hacer cambios en su vida, y ese cambio eres tú. Te dejo solita, desde cuando uno te dice que está bonita, son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita, desde cuando uno te dice que está bonita, son cosas sencillas que se necesitan. Se puso pestaña, pero tú no la mirabas, se puso uña y el color no lo observabas. Se compró una blusa, pero tú no lo notabas, trató de mejorar, pero na' que la ayudaba. Y yo se lo ponía, pero también se lo quitaba, siempre se lo hacía, pero también la escuchaba. Mientras tú la herías, era yo quien la sanaba, es que tú le gritabas, pero conmigo gritabas. Pa'l carajo ese, con dedicalete y bote, vente conmigo y vámonos pa'l bote. Pa' que te despedes y liberes la mente, ese tipo no sirve, de eso tú estás consciente. Por eso es que estás buscando más que yo te guayé, si el a ti te quisiera no estaría en la calle. Y no estuviera en la cama echándote la patita, porque tú estás dura, mami, tú estás bonita. Y escapaste y me olvidaste del mundo y desacataste. Póntemela así, yo sé que no eres fácil, pero si él te quisiera no te trataría así. Te dejo solita, desde cuando no te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita, desde cuando no te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo sola, solita, mejor dicho sola y bonita. Futuro dolor que nadie se lo guita. Le compro un pañuelo si lo necesita. Solo le dije bella, y ella se acercó bailando con la botella. Vamos con party a viajar en un party. Es necesario que le suban al bají. La dejo sola, se va sin maquillar, no se demora. Siempre hay una amiga que la asesora. Y uno que le dice bonita, y en él déjeme el número le quita. Llega sola, se va sin maquillar, no se demora. Siempre hay una amiga que la asesora. Y uno que le dice bonita, y en él déjeme el número le quita. Te dejo solita, desde cuando no te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita, desde cuando no te dice que está bonita. Son cosas sencillas que se necesitan. Te dejo solita, desde cuando no te dice que está bonita. Mamacita Toma que toma Mamacita Toma que toma Baby El bloque Quiero que te pegues lento Quiero que en la pista baile Me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si hago sí Tú y yo en una nota Medio loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desenfoca Calentando a ver si se da Tú y yo en una nota Medio loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desenfoca Calentando a ver si se da Y yo no fumo pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni Uber Ella no verme siempre está aquí va No quema indica siempre es activa Mientras yo le canto me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina Pero tranqui tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Medio loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desenfoca Calentando a ver si se da Al party llegué bien al garete La mami tiene el sendo piquete I got it Yo tengo el billete Son mía sin ponerle el grillete Sin preguntar al maquino se monta No es récord pero quiere que la rompa No es fugitiva pero quiere que la esconda No soy terrorista pero ella quiere bomba La luz está verde por favor no pare Como Cristóbal yo descubro tus lunares Tú y yo en una nota Medio loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desenfoca Calentando a ver si se da Quiero que te pegue lento Quiero que en la pista baile Me vuelvo loco si tú no estás Latino Game Sech J-Pao Dime los flores Enrique Music Skye Tamba en el bloque Tiny Rich Music Mosty Si por ahí nos vemos Ni nos saludemos Olvídate que existo Si me escribes que den visto No pasas ni caminando por mi mente Yeah Tú lo sientes Y luego estamos conscientes Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió bebé De casualidad Si nos encontramos Y nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió bebé De casualidad Si nos encontramos No nos conocemos Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo Uno duerme con el enemigo Yeah Yeah Quédate con lo debido Y devuélveme el tiempo perdido Oye Baby Pa' ti tú prometes Pero si la fuerza es choque Que tumba todos los piquetes Tú no me dejaste No te de los méritos Dale por el banco Si estás buscando crédito No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Le damos el último capítulo Y lleguemos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora todo es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió bebé De casualidad Si nos encontramos Ni nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Si te escribo de verdad Que te jodigo Si me quieres ver Dame el último motivo Después que se acabe Ya lo he decidido Agarra tú y también agarra tu camino Y si te molesta ok Sigue por tu wey La relación está rota y no se pega ni conté Lo que pasó, pasó Me pediste tres minutos Me pediste tres minutos y estás hablando No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Le damos el último capítulo Y lleguemos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora todo es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió bebé De casualidad Si nos encontramos Ni nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió bebé De casualidad Si nos encontramos No nos conocemos Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos No nos conocemos Yo no creo que cambie Ella no Kim ni tú eres Kanye Se puso color rosa como tú Ella no jugó pero tú Ella quiere salir con sus panas Llegar borracha en la mañana Ay que no falte la bujana Ahora todo es cool Fuck this simple marihuana Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Papi deja la bulla y otro tiene la suya Se canso de ser sana Llega borrachita en la mañana No le importa si nadie la ama Hay mucho tiburón Pero en ese mare ya no nada Ya no quiere una vida salada Prefiere algo mucho más dulce Un man que le impulse No quiere condón No quiere que una vez la use En su espalda ya no va a cargar con tus cruces Y si la ves con otro por el medio no conoce No me dice Miss Lonely Siempre sola Llama al DJ pa' que le ponga esta rola Que viene de varios días Mejor dicho varios meses De estar llorando estupideces Y madura La reconciliación está dura Yo veo difícil que encuentre la cura Y sin duda Primero vuelve Romeo con aventura Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que la vieron con fulano besándose Papi deja la bulla y otro tiene la suya Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándole Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla Cada fueco la suya Aún yo no sé cómo lo hiciste Pero mi corazón tú partiste Ahora eres tú la que está triste Por ti lo siento ya perdiste Desde ya de ti no quiero saber más Ahorra tus excusas para ti no hay nada Sufre, llora porque estoy de moda Y porque en el jugar te quedas sola Y no puedo imaginar que Otro man pueda tocarte Por eso mejor me quedo soltero Buscando amores pero pasajero Y desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que me vieron con fulana besándome Baby deja la bulla Cada cual con la suya Oíste Desde ya voy advirtiéndote No te quiero ver la disco reclamándome Que la vieron con fulana besándome Papi deja la bulla Y otro tiene la suya Remix Mr. Bombo, Mike King De la quieto, de la GZ Hey yo que no tienes que decirle Dímelo a Flow J. Quiles The fucking sensation Háblale yo Bifi Panamá, Puerto Rico Well Music Well Music Muy buena noche Mi nombre es Carlos Morales Desde el bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien y cuídense Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese paso Las solteras están o que Dónde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Dice Ni aunque me tiren el ramo me caso Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dembo, pa' la que habla el dembo Dónde están las baby Poca bóctima los flow Que yo quiero verla Trabajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Baby Cógelo easy Ya pasaste lo difícil Cógelo easy Olvídalo no es difícil Ella me dice Quítame esta bella crisis Y yo le digo Dembo, pa' la que la dembo Dónde están las baby poca bóctima los flow Que yo quiero verla Trabajo dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que ponga un dembo Las solteras esta noche Dónde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Dice Y aunque me tiren el ramo, me callo Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso DJ says Otra vez le habla a su DJ favorito El DJ de la noche Espero que la están pasando bien, chicas Sigan divirtiéndose Y como es cariño Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la luz se la quita A veces con la amiga poniendo en la placita Ponen una balada y ella pide Dembo, pa' la que le dembo Dónde está la baby, por favor, estimó los flow Que yo quiero verla hasta abajo Dando todo con su trago Pidiéndole al DJ que pongo un dembo Las solteras están hotés Dónde están que se reporten Se acabó la relación, no la vida Sé feliz, yo invito Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y perea Dice Ni aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perea Sal y perea Sal y perea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Por eso Dímelo a plau Yo celebra Sal y perea Sal y perea Sal y perea Llegabas tu cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve Y apenas son las doce Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Chingo, más rico desde entonces Baby, ya maté al 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle el bronzer Y otra nueva, pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja a cien, yo mismo te estrella Y caminaste en el cuarto, pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb, con ella me encuevo Las baby se van en Uber, yo nunca las llevo A ti te compré esto, así que na' te debo Tú tranquila, que ya yo te di Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respiras Otra mentira más Anoche soñé que me escribiste Cabrón, hasta el sueño me jodiste Tu maíz te dio a luz, pero tú lo cureciste Dime por qué no te devolviste Le diga adiós Víbrame del mal y que eres soltero Si fuera la vida, pues me muero Escuché un disc que yo lo recupero Ya no tienes magia, hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Y hoy se va hasta abajo, seguro Y mira cómo es la vida de la Toki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo siendo Sigo siendo el que luche El que en tu cama luce Me sigue, no me sigue todavía Cerebro Dime el aplauso El bloque Yeah El fucking bloque Rich Music Ah, 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 ah Y si te vas tranquila Atención mi gente Este party está totalmente lleno Y la gente me está pidiendo La remezcla desde el bloque FM Su amiga no es chota pero palparico pero Se puso mejor city que cuando ella se operó No te quiere ver ni en pintura Por eso la arrosé yo Se chima la mía pa' la orilla y sabe que iba yo The big boss Welcome to the remix Ella no quiere la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no siente Quítame se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese vaso Yeah ¿Cómo se dice? Las solteras esta noche ¿Dónde están? ¿Qué se reportan? Se acabó la relación, no la vida ¿Cómo se dice? Se feliz yo invito Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perrea Muévete y perrea Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Dembo, palayales, dembo ¿Dónde están las baby? Por favor, dímelo, flow Que me están tirando de todos los ariacos Empezó la carrera en su marcar Y esto fuera todo Las bocinas en la plaza Que suena en la melaza Se fue la cuarentena Todo el mundo fuera de la casa Si no tiene la copa Ya se sirve en la taza Le dice la premia Que la todo el mundo se lo pasa Métele, métele, métele caliente Acaba con la medalla Porque es la sobresaliente El pronóstico dice que está buen el ambiente Se chida y Balvin ¿Y dónde está gente? Sal y perrea Sal y perrea Sal y perrea Mami, sal y perrea Boom, boom Sal y perrea Mami, sal y perrea Wow, wow Sal y perrea Mami Las solteras esta noche ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación No la vida Dice Que no, pero llega borrachita Tequila y sal y la blusa se la quita Se besa con la amiga Pero anda en la placita Ponen una balada y ella pide Mueve ti perrea Dembo para la que le dembo Ya encontré la baby Tienen todo el flow Le dicen que arranca, acelera Que en un party la esperan Y aquí viene prendiendo por la carretera Dice que ella Ella no compite Que no quiere novio Que no la solicite La música no para, no Anda haciendo ticket Si tu amiga pasa por eso Que te imite Trae, trae por atrás Ella es VIP con todo su clan Papi, tú no ves que no se estanca Ella tiene toda la vida a salda Che, 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 che Chechidari, Balvin ¿Y dónde está mi gente? Sal y perrea Boom, boom Sal y perrea Mami Sal y perrea Wow, wow Sal y perrea Mami Sal y perrea Boom, boom Sal y perrea Sal y perrea Boom, boom, boom Boom, boom, boom About Quiero ver la aguas Boom, boom, boom Upar la Boleta Dembo Es mío, sí.